Hay que le dejo que está Hay que le dejo de la noche Y suele vestir de blanco Lo mismo te da alegría Después te la va quitando A rico lo vuelve pobre Y van pasando los años Y cuando te das cuenta Te lleno muñeco de trapo Uno le llama en el hoy y en el hoy Voy a tocar ¡Suscríbete al canal!